3, 2, 1, ¡arránquete, Ragnar! Señores, ¿qué tal? Muy buenas las tengan. Bienvenidos al podcast Inútil, más inútil que Pulo, llegando temprano, malita sea otra vez, no puede hacer algo bien. El día de hoy me congrato y me da gusto de presentar a nuestro panelón, el día de hoy, al señor Pulo, bienvenido. ¿Cómo has estado? Hola, hola, ¿cómo están todos? Disculpe la demora. Solo tener el Discord silenciado y a veces eso no es útil. Disculpen, disculpen. ¡Qué pex con nosotros! Bueno, ya estamos aquí, eso es lo que importa. ¿Todo bien, Pulo? Ajá. Sí. Sí, más bien, este, tengo un rollo con mis servicios o mensajería y de hecho eso va a ser un poquito mi tema de hoy. Ay, cabrón. A ver, ¿cierto? Toda la diatriba de los términos de WhatsApp, la gente que se está pasando Telegram, Signal, todas estas alternativas, de la privacidad en Internet. Porque hay una necesidad como medio imperiosa de que la gente esté conectada siempre, sobre todo la gente que trabaja desde casa. Y yo no tengo tanto problema en el sentido de que suelo mutear servidores de Discord. A veces pasan cosas como esta, que no están chidas. Dices, perdón. Pero, este, ¿cuántos aquí han tenido ese problemito de como que tener que estar al pendiente para responder al jefe y la jefa o a que le respondan? Bueno, pues uno, cuando es jefe, pues hace lo que se le da la gana. ¡Ese es el problema! Pero, pero bien, bien, bien. Dentro de todo bien. ¿Y tú, Ragna, cómo estás? Bastante bien, de hecho, bastante de plácemes, de manteles largos, porque aquí hay gente que entró y que antes no había entrado. Como, por ejemplo, Chelón. Qué bueno, si te puedes desmutear. Aquí todos se pueden desmutear y hablar. Cualquier estupidez, no hay problema. Chelón, ¿cómo estás? Muy buenas, las tengan, chicos, ¿cómo están? Quizás no me conocen, quizás no me conocen casi nada. De los nuevos no me conozcan, pero pues yo fui el primero de entrevistar a Ragna. Estoy orgulloso de decirlo. Sí, es cierto. El estreno, por así decirlo, de la Radio Lag FM fue con el panelón de Chelón, que fue idea de prácticamente un conjunto de personas inútiles como este podcast, que fue el Chelón, el tío Shul, fue Jair, creo, fue Nico y su servilleta. No me acuerdo quién más me hace falta, pero estuvimos ahí. Y Ovi, Ovi también. Ovi también. Ovi es parte fundamental de esto. Chelón es el Antiguo Testamento de esta radio. El Antiguo Testamento. Exacto, yo soy la parte que nadie lee. Los términos y condiciones. Que lo ven y dicen, bueno, esto no. La letra chiquita del contrato. Es como el último mandamiento, ¿no? Nadie se acuerda del décimo. Pero aún así los vigilo desde atrás de las bambalinas. ¿Qué vas a vigilar, güey? Pero bastante bien hasta eso, ¿eh? En lo personal, bien. Qué bueno que nos están acompañando. Y pues, somos los que estamos y estamos con los... La otra vez. Somos los que estamos y estamos los que somos. Y la vez pasada habíamos quedado en que íbamos a platicar de un tema especial el día de hoy. No sé si te acuerdas, Pulo. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas cosillas extrañas, algunos mitos sobre los videojuegos. Aquí... Ah, los mitos de patio, sí es cierto. Ah, cómo eres inútil, te digo. No, bueno. Me acordaba que quedamos en algo. Y por ahí lo tengo anotado. Ok. Algunos de ustedes... No me expongas. No, no, no es cierto, es cierto. Algunos de ustedes conocen algún mito, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Quién te mandó su foto? Ah, es Barney Gómez. Algunos de ustedes saben qué pex con esto, con los mitos de los videojuegos, los mitos de patio. Yo, por ejemplo, tengo uno en donde... A ver. De hecho, creo que fue de los más sonados cuando estaba de moda el PlayStation 1. Creo que fue en primaria. En donde decían que podías desbloquear a... En el juego de Tomb Raider, a Tomb Raider, bueno, a Lara Croft. Podías hacer que estuviese totalmente sin ropa durante todo el videojuego. Y te decían que tenías que pasarte el videojuego, que te lo tenías que acabar en cierto tiempo. Tenías que tener el... No haberlo grabado y después volverlo a iniciar para que te pasara Lara Croft sin ropa y pudieras jugar sin ella. Obviamente iba a estar todo pixeleado, todo horrible. Esa es una de las que me acuerdo de los de pasillo. Yo medio inventé uno por accidente. Ah, caray. En Super Mario 64, yo tenía el hábito de jugarlo siempre con mi hermana. Pero difícilmente nos dábamos cuenta cuando era un archivo empezado, cuando era un archivo completo, cuando lo que sea. Porque el cartucho nos llegó con un save file con las 120 estrellas, ya terminado, al 100. Entonces yo desconocía mucho del juego. Y me acuerdo que al hermano de una amiga de mi hermana, que era algo así como mi cuñado amigo, algo así. Ok. ¿Tu cuñado con derecho? No, eso no. No, no, no. Este, le dije, porque te acuerdas, en el Super Mario 64, cuando abrías una puerta nueva, Mario sacaba una estrellita para que se abriera la puerta. Sí. Este, yo pensé que había sacado una estrella nueva. Y le dije a este vato eso. Y todo mi grupo de la primaria estaba así como, ah, la estrella que dijo, que me decían Rana en aquel entonces. La estrella que dijo Rana, que me decían. Y, pues, nada, o sea, era un pinche rejerring, o sea, nada que ver, porque nomás yo no sabía qué pedo con las 20 estrellas. Como nunca había visto que sacar una estrella le dieron una puerta, porque teníamos el asivo completo, lo vi y dije, ah, eso es otra estrella, y ni al caso. Entonces ahí tuve a la gente persiguiendo un fantasma un rato, por accidente. Ok, bueno, eso estaba chido porque tenías el poder de causar ese tipo de polémica. Y, de hecho, un amigo también me hizo algo semejante, porque me acuerdo que me dice en el Metal Gear Solid, justamente, aquellos que ya se lo pasaron, hay dos finales diferentes. Uno donde, bueno, aquellos que saben, pues no tengo que explicarlo, pero los que no, les explico. En donde salvas a Meryl, que Meryl es como que la que se convierte, entre comillas, en la novia de Snake. Y hay otro, otro final, en donde se muere Meryl. Y a quien salva es a Otacon, al hipster, otaku, a un pulu cualquiera. Cuando salvas a Meryl, te da una bandana, y yo cuando lo pasé, yo salvé a Meryl, y me dio una bandana, la cual, pues, era balas infinitas. Exactamente ese güey, Otacon, el pulu cualquiera. Y me dijo mi amigo, no, es que yo lo pasé y salvé a Otacon, se murió Meryl, pero cuando lo volví a iniciar, me dieron el camuflaje, que no sé qué. Pero me lo hablaba tan exagerado que dije, este güey, no es cierto, no, no puede ser que te den un camuflaje. Yo nunca me esperaba que en un videojuego así te dieran un camuflaje, o sea, era algo que no lo pensaba. Y así lo mantuve durante mucho tiempo, güey, dije, no, pinche chamaco loco. Pero no, sí era cierto. Tiempo después lo volví a jugar, y dije, bueno, vamos a salvar a Otacon, y sí es cierto, te dan el camuflaje. Me vi muy estúpido en ese tiempo, era como por eso de quinto de primaria, sexto de primaria, una cosa así. Sí, son como marcas de Metal Gear, de la bandana con demolición infinita y el camuflaje perfecto. Es como las armas de demolición infinita en Resident Evil, también. Ándale, como la, sí es cierto. Pero esas tardas son chingos. Ya, son marcas de... ¡Ah, sí! Yo me acuerdo que en Resident Evil 3 tienes que pasar al de mercenarios, y tienes que juntar cierta cantidad de puntos para comprar la metralleta infinita, hay una que es como un Gatling, que es infinito también, el lanzacohetes que es infinito, y hay otro especial que cuesta todo. Es 9, 9, 9, 9 de precio, y es para desbloquear a todas las armas que te encuentres, infinitas, todas. Y la neta, ay, cómo me tardaba y me chocaba, o sea, eso, porque era para mí una cosa de locos. Dice Chelón que es el R4, no el 3. Yo también lo terminé como 20 veces, y eso me suena familiar. Yo terminé... Ah, sí, bueno, ese también, ese te lo da el bounero, y ya tienes que comprárselo a ese güey. Pero en el 3 era... Stranger, stranger, now that's a weapon. Que por cierto, qué feo doblaje. ¿Bounero? No, claro. ¿Qué madre es un bounero? ¿Alguien que te vende búhos? O sea, ¿qué es un bounero? Alguien explíqueme que es un bounero, por favor. Alguien que te vende. Que alguien me explique. Estoy familiarizado con el concepto. El bounero. Siento que soy con... Siento que soy con Dorita ahorita. Exijo una explicación. Es que sí, güey. Un bounero y saca búhos por todos lados. Ajá. Y se me hacía extraño, porque ese güey, o sea, teniendo todas las armas del universo y las vendía, ¿no? No mames, quieres el dinero, güey. Bueno, brínquete todo. ¿De dónde las acaba? Ajá. ¿De dónde piñas las acaba? ¿Por qué ese güey tenía un lanzacohetes? ¿Y por qué ese güey estaba ahí? Cosas inexplicables de los videojuegos. En este caso de Resident Evil 4, que nos está diciendo el Chelón. Y justamente yo preparé un tema un poquito escabroso en base a eso. ¿Te parece bien que inicie o quieres iniciar tu pulo? ¿Del bounero? No, de los mitos. De los mitos. Ajá. Yo, antes de que empieces, nomás te quiero preguntar uno. Venga. ¿Te acuerdas de cuál fue el último de esos en los que caíste? ¿Qué te creíste y viste que no era cierto? Híjole. A mí me interesaba mucho de Tomb Raider, ¿eh? El de Lara Craft. Ok. Sí, sí, sí. Yo, el último en el que caí fue que en Mario Kart podías desbloquear a un Swamp. Ay, cabrón. Y me acuerdo porque fue de cuando YouTube empezó a agarrar como medio terreno en el medio y había videos de cómo desbloquearlo. Entonces, según esto, tenías que pasar la pista del castillo de Bowser en reversa las tres vueltas. Pero subir los escalones era un pedo. Entonces, tenías que manejar. Era en el modo de Time Trial, que te dan tres honguitos. Entonces, tenías que usar, en cada vuelta tenías que usar el honguito para poder subir los escalones. Ok. Entonces, era difícil hacerlo. Y en el video se veía cómo se levantaba la reja que tenía al Swamp encerrado. Pero nunca me paré a preguntarme por qué nunca hubo un video del Swamp como conductor. Yo solamente vi que había un video que decía que podía hacerse. Y se levanta la reja en el video, Simón. Pero nunca vi un video del Swamp como conductor. Y no me paré a preguntarme eso. Jamás. Sí, sí es cierto. Porque, ok, se desbloquea. Y luego, ¿cómo juegas con él? Ajá. Y esto fue ya que tenía 16, 18. Ya no estaba chico. O sea, ya. Ya. No, sí estabas muy chico. Ya estaba grandecito. Y eso fue uno bueno, ¿cierto? Esto habrá sido como en el 2007, 2008. O sea, no fue. Según yo, no fue hace mucho tiempo. A ver, ¿sumbre Force? Dos, échatelos. A ver, venga. Se puede desbloquear si gusta. Si no, escríbalo. Y, pues, aquí. Ah, ya se desbloqueó. A ver, ¿se me escucha? No. ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Ah, ok. Bueno, uno de los mitos que tenía, creo que lo había comentado. El de Castlevania, el de Nintendo. Yo tenía ese mito y creo que después escuché a otro compañero. Tiempo después que también, este, era, que también le había escuchado. Pensé que nomás yo en la familia. Que no puedes ponerte en la de contraseña, en el password, porque te aparecía el diablo. ¡Oh! Tiene como unos seis años. Y nunca pude pasar el Castlevania porque, pues, no podía ponerle password. Entonces, esos juegos se iban de password, no se grababan. Ajá, ajá. Y la otra, un mito que siempre caí, fue la que me decía mi hermano, cuando jugaba con el Super Mario, bueno, Super Mario, el Mario de Nintendo. Ajá. Como éramos uno y uno de jugar, me decía, mira, si te tiras ahí, te da una vida. Y ahí fue donde tiraba y, pues, perdía y se tiene que pasar de contraseña. Ajá, ajá, ajá. No sé si alguien le pasó lo mismo. No creo que fui lo único. Oh, man. Y no me pasó por lo menos. ¡Ay, no! Estuvo bueno. No, se te mató. Güey, no, estás peor que Pulu, carnal. ¿Qué ibas a decir, este, Jair? Ay, ¿tú tratando de sacar el arco desnudo no tienes mucho que decir, eh? Oye, este, era sabroso. Güey, yo traigo... Aguas con los ataques de risa de pulvo, eh. No, 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 no. No, güey, acaba de despertar. No, no se repite. De hecho, iba a iniciar con el de lo más inútil. Era más inútil que los muñecos inflables para señoritas sin partes duras. Pero después llegaste tarde y dije, no, tengo que irme contra de ti. Dice Male, de hecho, me enseñó una muñeca inflable de Lara Croft. Y sí, la va a sacar en su canal próximamente. A ver, dice, este, Pulu. Ahorita se va a reír. Franny dice, hay una de Zelda ocarina. A ver, de ocarina yo también supe varias cosas. El Templo de la Luz era el más sonado. Ajá, el Templo de la Luz es uno. Cómo obtener la Trifuerza. Es otro de los más sonadísimos. Que hasta la fecha quieren utilizarlo y quieren, este, encontrarla. Y creo que sí la encontraron, pero no sirve para nada. Nada más está ahí. Ah, sí, con un noclip. Todo termina en muñecos inflables. En un noclip, sí, llegas a donde está el asset en el juego. Pero, pues, no es un pick-up. Ajá, sí, no nos sirve para tomarlo. Y, de hecho, ahorita que dijo el señor Force algo de cosas malditas, yo preparé un mito bastante interesante para mí. Porque, pues, la neta no sé qué tan chido sea para ustedes. No tiene nada que ver con gracia. Al contrario, yo creo que esta cosa maldita sí está un poquito fuerte. No sé si ustedes ubiquen el juego de Maiden, de NFL. Madden. O, bueno, Madden. Madden. Perdón, perdón. No, es que luego sale el que dice que se queja que le digas Quest. A las Quest. Ajá. No vaya a ser. Sí, no vaya a ser. Perdón, Mr. Lingua. Discúlpame. Madden. Sí, chinga, ya. Ah, o sí, la maldición. Exacto, la maldición de Madden. La maldición de Madden, sí, sí me suena. Me suena, me suena. Para aquellos que no sepan qué carajos es el Madden, el Madden es, voy a poner la portada de uno de los juegos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Aquí estás. Lo voy a subir. Ahí está. De fútbol americano, los juegos de fútbol americano. Antes del 99, del juego de Maiden 99, o sea, 1999. Usaban a Madden, justamente, la imagen de él, que era prácticamente el estelar en las portadas de los juegos. Sin embargo, después de que empezó el Madden 99, empezaron a utilizar jugadores como en el FIFA, por ejemplo. No sé si han visto de que en el FIFA así los jugadores más populares salen en las portadas de los videojuegos. Sí, sí. Bueno. Es como una variación de la maldición de FIFA. Ok, muy bien. ¿Por qué? Porque a partir del año 99 en adelante, la gran mayoría, por no decir todos, todos, han tenido la maldición de que se lesionan de manera importante o se retiran en ese mismo año. Es... Sí, sí. Por ejemplo, esta, ¿dónde está? La foto que subí de Madden 99. Ahí está. Bueno, ahí es en donde empezaron a utilizar las imágenes de los jugadores. Después llega este jugador, ontas, ontas... Ah, maldita sea, se me perdió en el de aquí, Madden 2001. Lo estoy subiendo. Este pequeño jugador, que es Eddie George, tuvo una lesión también en el pie, en el que lo imposibilitó durante casi media temporada, que ahí está. Después, en el 2002, tenemos a la portada de Madden 2002, con Dante Culpeper, que jugó en el Minnesota, en los vikingos, y después tuvo una lesión en la rodilla. Y así sucesivamente, todos los de Madden, todas las caras de este juego, han tenido lesiones o se han retirado del campo, del terreno de juego. Y ese es uno de los mitos, porque hasta apenas, hasta el año 2020, se rompió la maldición. Llegó Patrick Mahomes, que es... Ay, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¡Ah, Patrick Mahomes! Exacto. Me quedé muy bien ese mono. Mahomes, que... Es Mahome. Mahome, perdón, Mr. Lingua. No, no, no. Que este güey fue uno de los... Es de los Chiefs, ¿no? Únicos, sí. Los únicos que ha roto esa maldición, o el mito de esa maldición, porque él no tuvo ningún problema, simplemente ganó el Super Bowl 56. ¿Fue el MVP? Fue el mejor jugador. Y ese es uno de los mitos que traigo sobre los videojuegos. Todos los que salen en portadas, se terminan lesionando y retirando. Está cañón, ¿no? Lo que dice Forrest... ¿Se escuchan las sirenas? ¿Perdón? Sí, sí se escuchan. Ok. Pero solo cuando hablas. Pecho a tierra. Solo cuando hablo, ok. Pecho a tierra. Es que lo de Forrest es cierto, porque también... Esto que dices también se pasó también con FIFA. Cuando ponían a... Cuando pusieron a Ronaldinho en la portada de FIFA, fue cuando empezó a... de caer su juego. Sí. A Chicharito también le pasó. Tuve una temporada muy mala cuando fue la portada del FIFA. Pero creo que se agarraron un rato solamente a... Messi y Cristiano Ronaldo de portada. Siempre. Con niveles incrementándose en vejez. Porque ya están grandecitos. Sí, ya están vejitos. Y mira, le dio COVID a Ronaldo. Bueno. Perdón, Ronaldo me quedó muy bien. Sorry. No. A mí tampoco. Bueno, no me importa. Muy bien. Pero... Si me dan a elegir... Me acuerdo con esto. Si me dan a elegir, diría que Messi. Pero... Es de gustos. Sí. Esa es una. Ninguno de los dos. ¿Cómo? Ninguno de los dos, yo. Ah, ok, ok. Estaría bien. Hablando de fútbol... A alguien le gusta el jugador Ronaldo. Punto. Fuera de la copa. River periodo contra Palmeiras. Se fue a la goma. La gloria eterna ya la tuvimos en 2018. Eso no nos los quita a nadie. Punto. ¿Cuántas copas tenés? Ya, perdón. Sí. Ya van a empezar con la pregunta esa, pero bueno. Acento argentino que tienes horrible. No tardó. Tiene que conversar más con Obi. Sí. Tenía una amiga uruguaya que cuando hablaba con ella se me pegaba muchísimo, eso sí. ¿Alguien puede sacar, por favor, al señor Force? Porque le va a la América. Sí, a ver, a ver, voy a ver... El tío Chul también le va a la América. Está presente para ratificarlo. ¿Alguien sabe de dónde viene ese rollo de odiar a la América? Bueno, a ver, cuéntanos, Jair. Desde los... Bueno, ya ves que muchos campeonatos los han comprado. Esa es una de ellas. Árbitros que han comprado. Esa es otra. Y obviamente por ser mediático de una televisora que fue el monopolio durante muchísimo tiempo, también esa es otra. Ah, cierto. Ah, vaya. Era de los dueños. Bueno, no voy a decir la marca Televisa para no darles publicidad porque todos modos no la necesitan. Pero sí es cierto, ¿eh? Y todavía son de los que dicen, no, pues que es que con el esfuerzo, con todo. No, ni Mouser. Es icónico. Yo me acuerdo hace años que se jugó una final de América Necaxa. Y neta que no se había visto algo tan patético de un equipo de fútbol como lo fue el Necaxa ese día. Creo que perdieron 5 o 6-0, una cosa así. Estaba decidiendo para que ganara la América esa final sí o sí. El hermanito menor, sí. Exacto. Voy a decir la televisora para no darle publicidad a Televisa. Y le convenía, pues que obviamente ganara la América porque iba a ganar mayor cantidad de publicidad, mayor dinero. Esa es la otra, la que dice Foros, que el Mames es del Cruz Azul también. Que no mames, ¿cuántos años tienen sin ganar? Sí, caray. Esa es por culpa de la directiva. No, bueno, la culpa que sea, pero ya es verbo. La Cruz Azulía ya es verbo. Sí, sí, ya se aceptó, ya es verbo. Ay, no, o sea, la RAE nunca va a aceptar nada, pero ya al final la RAE qué. Pero bueno, hay una película mexicana acerca de Cruz Azulerla, güey. Ay, ¿a poco? De un vato... Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero la vi el otro día en la tele rápido que bajé por algo de tomar. Y va a estar viendo una película donde todos son referencias de fútbol y del protagonista ese aficionado de Cruz Azul. Y para lidiar con su adicción al fútbol se mete un grupo de Alcohólicos Anónimos. Pero tiene que estar como traduciendo las cosas del Cruz Azul al alcohol. Es una cosa muy rara. Pero ya que haya películas hablando de eso, ya el Cruz Azul ya se envió a algo místico también de perder. Sí, yo sí he usado la palabra cruzazuleada en múltiples ocasiones. Ya está, toda la gente que le dices ya la cruzazuleó, ya sabe a qué se refiere. Dice Male, en Preguntados... Ah, es el juego de celular. Te hacen esa pregunta de qué significa cruzazulear. Imagínate. ¿Qué dice cruzazulearla? Cruzazulearla, ajá. Dice Pulo la cruzazule... El epitafio que diga. Un epitafio que diga. Un epitafio que diga. A ver. Pero a ver, me deja tú llegar a la final y perder. Sí, señor Force. ¿Y allí cuántas lleva? Llegadas a la final y moles. Es más, para la próxima que llegue el cruzazule a la final, apuéstenle al equipo contrario. Van a ganar. Van a ganar. Obviamente. Y aparte me encantará que lo que rompe la maldición del cruzazule es que le apuesto al equipo contrario. Ándale, le apuestas un buen billete y mocos pierde. Ándale y adiós. Dice Héctor, la red acepta cualquier palabra absurda, no duda que sea aceptado. Sí, 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 totalmente de acuerdo, yo también. Tengo otro, ya cambié un poquito de tema, otro mito de los videojuegos que está un poquito sádico en el sentido de que es un juego de Nintendo, un family friendly. Pero no sé si reconozcan este juego. A ver, los voy a poner en portada. Aquí está. A ver. Es un juego de Nintendo, de la NES. De ese no reconozco nada. Es el color solcito de Argentina. De Uruguay, ¿no? En realidad ese es el Sol Inca Inti, pero no sé si es el mismo. Ajá. No. Debe ser el mismo, sí. Sí, sí, se parece de Argentina. Pero no, no, no es el mismo. Es un Sol con cara, no. Yo de ese no me acuerdo. No, yo tampoco sé cuál es el... O vi. Igual podría ser, parece que sí. Yo de ese no sé mucho, pero me acordaste de otro juego ya en el grado del mito. En lo que veas tu otro juego, voy a buscar una imagen del mío. Ok. Percola es el tío Chul. Sí. Me confirman. Ah, pinche Chul, ¿qué onda? Sí. Este... Pues cuéntanos un poquito, si se puede, o escríbenos de qué piñas trata Tabú, The Sixth Sense, o el sexto sentido. Nos dice Obi, no... Es que todo sol con cara se parece al de Argentina. Hasta el de los teletubbies se parece al de Argentina. Oiga, oiga, respete el sol de mi bandera, señor, por favor. Bueno, 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 el sol de Argentina no se parece al de los teletubbies. El de los teletubbies se parece al de Argentina. Ah. ¿Va? Al revés, ándale, son lo mismo, son lo mismo. No puede ser. A ver, Praxter, qué pedo, estás llegando tarde, güey. A ver, señor Force es la Ouija, muy parecido, muy, muy parecido. A ver, Chul, sí. Mira, Talía creo que también se está enterando que es el tío Chul. Héctor también. La verdad, no era un juegazo, jaja, pero es que para la época... Pues sí, es que es la NES, mi chavo, ¿no? Cualquier cosa, a excepción de E.T. el Extraterrestre, era buen juego. Pero bueno, E.T. el Extraterrestre no tiene perdón de Dios. Descontado el suelo de Ragna. No, no manches, espérate, si apenas me pagan y ya me quieres descontar todo. Pero éxitos, la cosa está del espionaje y demás. Y ese juego te pedía demasiado a datos personales. Exacto, es un tarot. De hecho, este mito es justamente con la parte del tarot. Porque te pedía datos personales, desde el nombre, creo que también la edad, si no mal recuerdo. Y las cartas te predecían tu futuro. Dirás, ah, no mames, esa es una porquería. Pues, ¿qué creen? Que, justamente, no manches, ¿quiénes están haciendo eso de la vida? No, qué parte de la vida. Aún. No, 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 no. Esto no puede ser así, eh. Esto es, no, 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 no se les permite. A la güey de suprema de la radio. No, 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 no. Tiene que hacerlo. Güey, me van a bloquear de YouTube. Les voy a saber qué grava, chicos. Me dio demasiada risa como para no ser. La bandera de Uruguay. Oye, hacía la bandera uruguaya mejor, digo, porque no hay ninguno uruguayo acá. Ah, saben que es guasa todo. Pero bueno, pero bueno, volviendo al tema. Güey, a ver, voy a quitar esa imagen. Voy a poner otra vez, este, esto, ya, chingues. Nadie vio la otra imagen. Sí. A ver si con la lemones. No, no, para nada. Dice, ¿qué pito estaba diciendo? Pero bueno, volviendo a Tabu, que te pierde muchos datos personales. Y pronosticó la muerte de muchos jugadores. Como dijo ahorita el tío, prácticamente se lo tomaban tan en serio que decían que podías morir en tres días y que creen se morían en tres días. ¡Ay, cabrón! Si decía que iban a morir de X forma, morían de esa forma. Este juego tiene ese mito de que si lo juegas y perdiste tu muerte, estás perdido. Te vas a morir. ¡A la madre! Bueno, ¿y eso de dónde salió? O sea, ¿de dónde salió ese juego? Pues... O sea, que enfermo se le ocurrió. Es lo que... ¡Ajá! Es lo extraño, porque es de Nintendo, imagínate. Es el Family Friendly. Claro. Que pronostiquen muerte. ¿Yo qué? De hecho, dejó... La compañía dejó de operar en el 94. Y era una compañía hija de Philips, por lo que ando leyendo. ¿Qué? Está... No. No más soles, por favor. No es el primer juego de Nintendo donde el sol es malo. Sí, es cierto. A ver, ahorita, diles algo. Quítales el sueldo. Oye, lo... La compañía que hizo el tabú también es la compañía que hizo Battletoads y Double Dragon, ¿eh? Ajá. Que eso sí son unos juegazos. ¿De dónde se sacaron ese juego? Está muy cabrón. Está androgado. De la buena. Y el último dato de los que traigo de mitos, antes de que Pulu nos empiece a decir cosas extrañas... Perdón, perdón. Es sobre Pokémon. Yo creo que todos alguna vez sabemos o hemos escuchado sobre la ciudad lavanda. Sí. Ajá. Por favor. Coloquen el tema de ciudad lavanda. Yo creo que hay que colocarlo. Sí. Es más, ¿quién está por ahí? ¿Tú puedes? Sí, yo puedo. Yo te ayudo. Porfa, porfa. Que justamente este habló de los Pokémon y de cierto modo tenía una pizca de razón. Pero una pizca, o sea, casi nada. Porque este tema... Voy a guardar silencio para que se escuche. Ok, creo que ya están bastante traumados. Este es el tema de la ciudad fantasma, de la ciudad lavanda. La cual, justamente el tema que están escuchando, causó arrebato en los jugadores de Pokémon. Porque no solamente causó dolores de cabeza, somnolencia, sino que le echan la culpa a esta ciudad y a esta música por cerca de 107 suicidios en jóvenes por haber escuchado y haber pasado esta parte. ¿Por qué los relacionan? Porque después de haber visto sus videojuegos, se dan cuenta que la ciudad en donde dejaron grabado y en donde se quedaron en el juego de Pokémon, era en esta ciudad y tenía esa misma canción. Bueno, y era una ciudad que tenía cementerio, tenía una historia bien macabra ahí con la mamá de Cubone. Exacto. La asesina del equipo Rocket. Se supone que la mamá de Cubone se murió. Bueno, la mataron. No, no se supone, es que es así. Bueno, la mataron. Y Cubone quiere encontrar a su mamá. Pero, pues, ¿qué crees? Está muerta. Vengarse. Ahí quiere vengarse. Sí, claro. ¿Qué dice? Señor Force dice, creo que sí lo saqué a mi signo. Sí, ese sí era cierto. Yo le bajé. Sí, sí, sí. Percola dice que una niña se horcó en Pokémon. En Pokémon. Héctor dice, pero mi signo sí existe. Sí, obviamente sí existe. Señor Force, a mí me gustaba la ciudad y no me siento que fuese un niño con una mente fuerte. Pues sí, pero pues ya sabes cómo son muchos de los de Estados Unidos que con cualquier cosa... Ah, muerte. Allá sí deberían de pasar a los teletubbies. Pero sin la bandera de Argentina, porque si no se enojan. Sí, 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 sí. Ok, gracias por ponérnoslo. Y ese fue el dato tenebroso, el dato macabrudo de mi nota. Muy bien. Ahí les dejo la ciudad. Pulu. Dígame. ¿Qué nos traes para el día de hoy? Yo les traigo una noticia más de nuestro habitar en Internet. Este... Del rollo de los términos y condiciones de las cosas que usamos para mensajearnos. Ay, cabrón. A ver, cuéntanos un poquito. Ah, es... Perdón. Sí, me acordé. Antes de ir a eso... No son señales fotos superbanderos. Antes de eso me acordé... Cuando pusiste el de tabú, me acordé de esto. Justo de lo que dice Neowo. Polibius. Esa Arcadia hizo un revuelazo en Gringolandia porque el mito dice que la gente que jugaba esa cosa, esa Arcadia, empezaba con... No sé. O sea, sí hubo... Hay cosas que sí pasaron. Yo ya no sé distinguir entre todo lo que he leído de Polibius, qué es mito y qué es realidad. Porque la historia va. Esta Arcadia existía en varios lugares. Y lo que decían es que una cosa es lo que dice Force Epilepsia y la otra era que había muchos mensajes subliminales dentro del juego que provocaban como deseos de genocidio en la gente. Y todo esto solamente se acrecentó cuando hubo un periodo de tiempo en el que el FBI estaba reclamando todas esas Arcadias y llevándoselas. Entonces, si tienes esos rumores en el juego y llega el FBI a llegarse la maquinota, ¿qué vas a pensar? Ok. Está... Exacto, no es coincidencia. No es coincidencia. La parte que yo digo que no es... Yo ya no sé distinguir entre mito y realidad es porque yo también lo bajé, evidentemente. Este... El tema me apareció un día en 4chan de Polibius y pues como cualquier niño edgy que no encajaba en la sociedad, dije, ah, le voy a buscar para ver qué pasa. A ver si me dan ganas de matar a todos. Ok. Sí, el pensamiento de cualquier persona, ¿eh? Bueno, de cualquier persona que estuviera en 4chan. O sea... Pero bueno. Anyway. Yo ya no sé distinguir entre mito y realidad porque alrededor del ROM que surgió de Polibius, este... Había mucha gente que decía que esa no era la versión original del juego, que la Arcadia tenía otra programación. O sea, se metieron a ver el código y hay un par de gente que al parecer conocía el código fuente original de la Arcadia y que decía que había unas cosas que no eran iguales. No eran iguales. Porque había unas cosas que no eran iguales. Ya. Mejor. Este... Entonces yo no sé qué versión del juego NeoWoo haya probado. En la versión que yo jugué no había nada más que una gran advertencia de epilepsia. Porque, ay, cabrón, no he visto ningún otro juego que tenga tantas lucecitas. O sea, literal, era como un viaje en ácido muy extraño. Este... Pero más allá de eso, yo no noté más nada. Es posible que haya otras versiones del ROM. Es posible que sean versiones posteriores. O sea, que se editaron después. A Hotline Miami le molesta ese comentario. También. Tengo una historia muy particular con Hotline Miami también. Este... Que está bien raro el juego, ¿eh? O sea, ahorita lo estoy viendo para ver de qué se trata. Y ya hasta me mareó. Bueno, ya sabes que a mí todo me marea, ¿verdad? Pero... Ajá. Está bien raro. A ver, les voy a poner... Ajá. Les voy a poner un video del gameplay. O no sé si es el gameplay o yo estoy estúpido y no se gusta. ¿De Polybius? Sí. A ver. ¿Qué es este de aquí? Así es el que yo recuerdo. A ver, porque... La neta no sé. Sí. Es el que yo recuerdo. Está bien psicodélico. Sí, sí. Es justo el que yo recuerdo. O sea, y había... De hecho, la forma en la que yo me enteré del MKUltra fue por esto. Que había gente que decía que... El resultado del proyecto MKUltra... Un proyecto, para los que no lo sepan, el MKUltra es un tema muy sonado con los teoristas de la conspiración. Ajá. Al respecto de control mental a través del LCD. Y cuando estaba clavado en lo del Polybius, había gente que decía que el resultado final de ese proyecto había sido precisamente ese juego. Pero bueno, o sea, es a lo que voy. Hay una infinidad de polémica alrededor de Polybius. Este... Que no hay nada claro al respecto. Y siempre que se le ha preguntado a alguien que estuvo involucrado en su desarrollo, no hay ninguna respuesta clara. Este... Está muy loco, ¿no? Y pues ha sido una... Y ha sido una cosa muy referenciada. Es medio famosilla en Gringolandia. Este... A ver, por ejemplo. Hay muchas referencias a este jueguito. Este... Y ya no se sabe qué tanto... Qué tanto es este efecto Mandela de gente que lo recuerde o que lo recuerde diferente. Este... Y... Para... En mi libro fue la teoría de conspiración. Ok. A partir de ahí yo me metí al mundo. Oye, pero si está... A partir de Polybius yo... Ajá. Sí, está cañijo porque imagínate si... Si es cierto esa conspiración de control mental por medio de este desmadre de los videojuegos. No está tan loco. Y de hecho ves en los Simpsons, ahorita la imagen que subiste. Y al ladito está Polybius. Pero... Muy diferente a donde dice Triangle Wars. Tiene la maquinita seis botones. Obviamente tres de cada lado. Pero Polybius nada más tiene uno. Ajá. Y desde ahí es como que de... Ah, qué pecs, ¿no? O sea, desde ahí ya empiezas a hacer conjeturas con ese juego. ¿Por qué un botón nada más? Dice... Leí. Gonza. Yo leí eso de que era un efecto Mandela. Un efecto Mandela. Ok. De gente que recuerda jugarlo. Pero donde lo jugaron nunca lo tuvieron. Ay, güey. Sí, es que toda la información al respecto de Polybius es muy extraña. Todo. Está metido. Es... Tan... Enrevesado como la historia del era 51. O sea... Nadie recuerda dónde lo jugó. Los pocos lugares que lo tuvieron... O... ¿Quién sabe si es una cosa del FBI que les dijo? Ah, no digan nada. O... Ah, se nos olvidó. O lo que sea. Justo. Como nadie sabe... Polybius está en un grado mitificado. Valga la redundancia de mito. O sea, que... Trasciende un chingo de cosas. Ok. Y, pues... No hay manera de conseguir una respuesta correcta. Oye, oye... Incluso si uno de los... Ajá. Perdón que les interesa. Incluso si uno de los... A ver, dinos, dinos. Ves que todo lo puedes conseguir en internet. Ajá. Estoy intentando encontrar la maquinita de Polybius y no la encuentro. Sí, no. No me sale. En ningún lado. A ver, me acabo. Ah, la que puse yo al inicio. Ajá. ¿No me sale? No, porque tú puedes encontrar el juego y no está en ningún lado. Al menos yo no lo estoy encontrando. Ah, qué pinche miedo. De hecho, ni me acuerdo si era una cosa de NES o algo así. Porque hubo una versión casera. Que yo recuerdo. Este... Pero... ¿Qué está pasando? Ay, se me va. Qué pex. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, sí. Creo que sí es la conexión del server, no sé. Sí, creo que sí es corto. Igual que sí. Sí, sí, falló, falló. Creo que ya no hablemos de Polybius. Porque estamos hablando de un tema. Sí, ya, ya. ¿Qué les parece si dejamos de hablar de Polybius? Next, next. Hablemos de los Teletubbies. Eran cuatro. Uno morado, uno rojo, uno verde y el otro no me acuerdo. Y po. Uno está muerto. El que apareció en la portada del FIFA. Un Teletubbie muerto. Era el Teletubbie que estaba en el uniforme de Argentina. No, no, no es cierto. Este. Pero bueno. ¿Quieren ver mis nuevos tenis? Fosfo, fosfo. Fosfi, fosfi. Pero bueno, hablando de esto que nos quieren tumbar. Ok, ya cerré todo también. Haciendo seco, güey. Bueno, cuando Ragnas suba el video a YouTube, por algún motivo, quizá, lo van a bajar. Es posible. No hay mucho contenido en YouTube de Polybius. Porque justo es un tema tan polémico que suele entrar en temas de entrada de desmonetización. Que ya no pinches, hablemos. De aquí no vas a cobrar, sorry. Pero pues bueno. Medio tocando el tema de alguien que nos pueda estar escuchando de manera furtiva. Este. Whatsapp cambió sus términos y condiciones. Este. Y no es que antes no hayan tenido acceso. Al final, una vez que algo está en internet, siempre pasa por un montón de manos. Sí. Este. Y digo esto ya también como medio para llevar al final. Porque ya creo que Obita está escribiendo la advertencia del tiempo. Ajá. Eh. Yo no diré las condiciones. Ok. Ok. Básicamente lo que dicen los términos y condiciones de esta actualización de Whatsapp es que este. Ellos pueden usar la información que está ligada a tu cuenta. Que en este punto de la historia. Al Whatsapp ser de Facebook. Y Facebook tener conexiones con Instagram. Y con conexiones con un montón de cosas. Y Facebook, Instagram y todas estas cosas. Tener acceso a tu información bancaria. Potencialmente por este. Por cosas de publicidad pagada. Ellos. Lo que dicen en los términos y condiciones. Es que pueden usar esa información para publicidad. O sea, vender esa información a terceros. Ok. ¿Qué significa esto? No significa que. Ah. Ahora ya pueden ver mi información. No. Siempre la han podido ver. Lo que significa. Es que antes. Si había una brecha de confidencialidad. Podríamos hacerlo de pedo. Ahora ya no. Ahora ya no. Yo realmente estuve leyendo mensajes de Polibius. No es menor lo que Pulu comenta. De hecho. Es bastante interesante. Se está usando mucho en todos estos temas que se hacen los estudios Big Data. No sé si lo han escuchado. Ajá. Que tiene que ver todo con información de la gente. ¿De dónde estas grandes corporaciones compran información? Bueno. Nosotros mismos se las estamos entregando bandeja. Es correcto. Entonces. Bueno. Incluso aquí en Discord. Bueno. Como ya pudieron darse cuenta. Tenemos a gente del FBI escuchando. De hecho. Dicen que ese Rukamanqui. Al parecer. Está involucrado. En cosas bien raras. Tenemos una espía. Sáquenlo por favor. Es más. Yo no conozco a Mad. ¿Quién es Mad? Adiós Mad. Sácate. ¿Quién es Praxter? Ah no. Sí conozco a Praxter. ¿Quién es Rukamanqui? Todos los que. No. No vamos a cuestionar nuestra. ¿Quién es Talía? La audiencia. Entonces. A manera de terminar. Les quiero dejar una piecita. De información alternativa. Este. Porque cuando empiezan a ver estas cosas de. De. Cosas en nuestra comunicación. Pues la gente tiende a cambiarse de aplicación. Ahorita mucha gente está yendo a Telegram. A otros. Todavía más para un eco se van hasta Signal. Este. Pero. Hay un proyecto. De periodistas de todo el mundo. Que tienen una biblioteca. De periodistas censurados. En sus países. En Minecraft. En Minecraft. En Minecraft. Porque Minecraft. Por el. Por cómo funcionan. Las cosas escritas en Minecraft. No son. No son rastreables. Desde afuera. Tienes que estar dentro del juego. Para poder rastrear. Lo que es. Lo que está escribiéndose. En el juego. Entonces. Alguien. Se tomó la tarea. De tomar todos los artículos. De periodistas. Que han sido censurados. O asesinados. De hecho. Hay un periodista mexicano ahí. Para hacer un. Una suerte de biblioteca. De Alejandría. En Minecraft. Que hasta la fecha. Sigue arriba. Y sigue sin ser trackeada. Órale. Hay que avisarlo al Donald. Ya que lo tienen baneado. A todas partes. Pobre. Oye wey. Pero si. Si lo tienen baneado. A Donald Trump. Y le hicieron eso. A un máximo canciller. Casi del mundo. ¿Qué nos esperan nosotros. Pobres mortales. Ya sé. Pero bueno. Ahorita les voy a pasar. El link de eso. Para quien le quiera. Rascar un poquito más a eso. Este. Pero. Ragnar. Creo que es hora de despedirnos. Muy bien. Pues a mí me da un placer orgásmico. Haber estado con todos ustedes. Principalmente contigo Pulu. Obviamente. Por todos los que nos están siguiendo. Todos los que nos están escuchando. Nos dio un gusto. Yair. Por favor. ¿Qué es lo que nos quieres decir? Avisos. Avisos de programación. Lo que viene para. Esta semana. Este fin de semana. Recuerden. Jueves. Natural Selection. Rock. Rock. Y puro rock. De hora y media. Junto con mi compañera. Valladone. En punto. A las 8 de la noche. Hora del centro de México. 9. Colombia y Perú. 11. Argentina y Chile. Viernes. La hora del cover. Ya descubrimos por ahí. Un talento nuevo. Así que para los que no estuvieron en esa ocasión. Para reiterarles de que pues participen. Y puedan enterarse de eso. Y bueno. No se lo pierdan. 8.30 de la noche. En México. Y los demás horarios. Pues bueno. Ya saben. La diferencia entre 1 y 3 horas. Y sábado. Se viene la última emisión. Final de temporada de. Clásicos del recuerdo. Y. En esta ocasión. Vamos a tener un especial. Bastante animoso. No sé si Obi me puede ayudar con la. Con el aviso de este programa. Obi. Está. No está. Bueno. Ahí está escribiendo. Exactamente. Nos despedimos. Con fiesta el sábado. Va a ser clásicos. Para mover el bote. Obviamente tiene que ser clásicos. Así que piénsenle bien. Va a ser de hora y media. Va a ser de hora y media. Va a ser la única emisión de hora y media. De clásicos del recuerdo. Así que piénsenle bien. En los temas. Que marcaron una época. Y que les recuerde. Algo. De su infancia. De su adolescencia. Acerje es un clásico. Por supuesto. Por supuesto. De hecho. Creo que ya. Por ahí. Ya tenemos una petición de Acerje. Que ya. O sea. Estamos agendando. Ya peticiones. Como para tenerlas ahí. Directamente. Tiburón de Talía. También ya está. No sé. Creo que también está. La de Cuba Pete. Que salió en la película. De la máscara. ¿Cuál? No espoilees. Sí. No espoilees. Nada. No espoilees. Ya no más. Yo no más. Te voy a decir. Vamos. Y lo dice Bobby. Lo dice Bobby. ¿No espoilees? Sí. Mira. Ya. Ya. Ya me regañó. Ya. Ya. Ya me regañó. Le dije que me ayudaba con la promoción. No. 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 No me dio ni cinco de pelota. Y ahorita que. Perdón. Es que. Estaba tomando mate. Perdón. 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 Bueno. Nada. Eso que dijo Jair. El sábado. Con clásicos de fiesta. Preparen ahí. Las peticiones. Igual nosotros tenemos un par de canciones que ya. Jair espoileo todas. Pero. Nada. No hay límite. No hay límite de género. Puede ser cumbia. Puede ser rock. Puede ser lo que quieran. Este. Pero sí tiene un límite de género, ¿no? Que cumpla con un clásico mínimo 10, 15 años atrás. Así que nada. Eso. ¿Está bien ahí? Sí. Ya. Ya. Con eso. Chao. Por favor. Ripper Delight. Claro que sí. The Sugar Hill Hang. De la ceremonia original. Sí, es cierto. Qué bonito Pues bueno, señor Pulu Fue un gusto estar con todos Ustedes, ya después de que Le regañaron a Yair por estar diciendo Cosas que no debe Nos despedimos Es peor que el FBI Muy buenas las tengan Chicos, están pasados Y mejores las pases Hasta la próxima Adiós, vaquero Largo